Muy buenas a todos, yo soy Schengel y bienvenidos a un nuevo vídeo de Europol Mesales 4. Esta vez vamos a ver los primeros pasos con Etiopía, así que vamos adentro. Empezamos ya con rebeldes, ahora veremos. Tenemos un Negusa bastante, bastante tocho, y es básicamente lo que nos separará de todas las otras naciones. La primera guerra importante que lucharemos será con Nadal seguramente, pero mira esto, 6-5-5-29 de edad, justo y recto. Que nos da Disturbio Nacional Reducido y nos aumenta la legitimidad. Vamos a cargarnos antes que nada los rebeldes, estos son los judíos nacionalistas beta israelíes. Así que nos los queremos cargar. Y aquí iremos a Etiopía Copta. Podéis jugar Etiopía tanto judía como copta. Lo único que cambia son algunas de las recompensas de las remisiones. Para empezar voy a poner de rival a Adal y a Yuran por aquí. Tenemos dos vasallos, así que lo que haré será mejorar relaciones con ellos. Y lo que queremos hacer también es empezar a spamear algún kawa. Los kawa son las unidades especiales que tiene Etiopía, que de principio te da desgaste terrestre menos 50%, velocidad de refuerzos más 50% y recibido daño por impacto menos 5%. Esto cuesta 2 de militar cada uno y te viene ya con 500 de soldadesca. Así que si tú pulsas una vez, básicamente acabas de spawnear 500 de manpower por 2 de poder militar. Está bastante, bastante bien la verdad. Tenemos ya a Axum, que es de nuestra religión, por tanto nos cuenta como lugares sagrados, por lo que podemos elegir ya la primera bendición. Aquí lo que recomiendo es pillar alguna de estas tres de aquí abajo. Las fuerzas misioneras os servirá bastante si queréis ya adentraros early game en Adal. Coste de creación de núcleo siempre va bien para mantenernos bastante fuertes. Tenemos también otro coste de creación de núcleo, pero bueno, las ideas etiopías es lo que tiene. Disciplina más 2,5%, está decente, pero normalmente seremos los más fuertes de la área hasta que no luchemos contra mamelucos. Pero bueno, como somos una religión minoritaria y empezamos con problemas de unidad religiosa, tenemos un 63%. Voy a pasar el de fuerza misionera de momento. Voy a contratar a nuestro heredero de general también, un decente, un 2-1-3. Y tenemos la primera misión, el ejército de Etiopía, que nos da Permaclaims en la área de por aquí abajo, por lo que ya podremos empezar atacando el 12 de diciembre y limpiando toda la parte del sur, que es bastante importante. Pero bueno, antes de nada, tienes que lidiar con el tema de Semien, que son los Beta Israelis de por aquí, importante. El más uno en todo, empresas libres por aquí, y también en el Prestigio si puedo, ahí está. En Nobleza vamos a dar Levas Incrementadas y Supremacía sobre la Corona. Y en el Clero voy a dar Fanatismo Expansionista, Unidad de Fía Impuesta y Diplomáticos Religiosos de momento para ayudarnos con nuestros vasallos de momento. La Nobleza también quiero dar Ducados Poderosos. Tenemos bastante mal equilibrio por el Fanatismo Expansionista, pero podemos dar Supervisado por el Clero para aumentarlo un poco más. Vale, un poco más, voy a dar una dieta. Nos pide recuperar Daguaro y nos da Recuperación de Soledadesca por 10 años y Prestigio. Esto puede ser interesante. Esto nos da dinero, pero poco. Desarrollando un Diplo. Voy a dar el de la Dobleza de momento. Y voy a poner ya en Autónomo todo el tema religioso. Y voy a imponer unidad religiosa. Vale, perfecto. Consejero, tenemos una disciplina. Voy a contratarlo de momento. No me interesa contratar ninguno otro, ya que tenemos algo de problemas de dinero. No por mucho tiempo, ya que tenemos por aquí en el sur dos minas de oro, que serán bastante importantes para jugar nuestra partida. Así que nada, vamos a darle caña. Tenemos la Capital Itinerante de Etiopía, que nos da Cambio Mensual de Autonomía más 0,20. No es tan importante esto, ya que en Ideas tenemos ya un menos 0,05. Empezamos por aquí siendo un Imperio también, así que tenemos Cambio Mensual de Autonomía menos 0,05. Y en Paz menos 0,10. Así que realmente no nos afectará en nada cuando estemos en Paz. Aunque será un problema igualmente cuando estemos en Guerra. Y no nos bajará si tenemos autonomía alta. Así que tendremos bastantes rebeldes, al menos al inicio. Pero no tenemos un estado descentralizado. Vale, a ver esto. Ya lo tenemos. Y ya podríamos empezar a atacar directamente. A ver si nos hacen la faena por nosotros. Nuestros vasallos, aunque no tiene pinta. Se han ido todos a pillar la provincia por aquí arriba. Mira, estos los podemos atacar. Medivari. Para el revuelto de Orn, que es básicamente cargarte los rebeldes y no tener tropas. Voy a pasarlo un momento. Ah, como estamos en guerra, no podemos capturar las tierras. Esto es un poco liada. Podéis hacer lo otro antes. Vamos a pasar la misión de Revolta de Deon. El Reino de Semyon. Podemos cargarnos, por favor, toda la religión de Judía. Y quitar el núcleo. Eso significa que no tendremos rebeldes. Que quieren instalar un estado, pero nos pierde toda esta estabilidad. Esto no me acordaba tú. Supongo que la última vez que jugué, jugué a Tolerante. Voy a poner por aquí un teólogo de momento. Así podemos pasar a la siguiente. Asegurar unidad religiosa. No se reduce el distorio y nos da más impuestos locales. Tenemos también, aparte, el derecho canónico. De paso por tener el teólogo. Así que perfecto. Está garantizado ya por Adal Medivari. Todos estos no tienen aliados. Alodia, por aquí, es el único que tiene algún aliado. Así que vamos a capturarlos todos. Sin piedad. Voy a dejar 3k en cada uno de ellos. Y esperar un poco. Tenemos que aumentar la estabilidad. Y tendremos problemas de dinero. Por todo por el tema del ejército. Voy a cargarme de momento algún caballo que otro. Que al final nos está aumentando bastante. Pero bueno, no os preocupéis. Sobre todo por el hecho de que tendremos de aquí muy poco todo el tema de las minas de oro. Lo único problema real que tendremos con el tema de las minas de oro es que no podremos bajar la autonomía tan rápido como queramos. Por el tema de estado descentralizado. Pero aparte de eso estamos bastante bien. Antes de atacar por aquí Kafa voy a esperar a capturar alguna provincia más. Porque como entraremos en guerra también contra Alodia. Quiero estar bastante mejor situado. Ah, ocupados atacando a Anitza por aquí arriba. Los amanme locos. Así que no nos preparan mucho los huevos. Tenemos la última provincia capturada. De las naciones estas pequeñas del sur. Hacer cores. Y nos ha aparecido un evento interesante. Elena de Etiopía. Que tenemos un nuevo consorte. Bien, 443. Vamos a declarar ya a Kafa. Obligerar Alodia. Aunque no tengamos reclamaciones. Y así también podemos capturar bien por aquí. Nos van haciendo cores. Voy a hacer estados. Y vamos a atacar el último radio de burto que tenemos por aquí de ejércitos. Y ahora tendremos todo bien, bien puesto. Voy a capturar todas sus tierras. Absolutamente todas. Vale. Y ahora tenemos por aquí. Genial. Nos falta algo de admin para hacer el core que nos queda. Pero bueno, no pasa nada. Podemos conquistar el sur. Que nos aumenta la fuerza emisionada local. Y coste de desarrollo local reducido. Y ahora nos manda a desarrollar las minas. Así que bien. Esto que ya lo tengo en estado. Voy a reducir la autonomía. Importante reducir la autonomía. Voy a capturar tierras de la corona también. Perfecto. Y podemos atacar a abeja y toda esta zona. Esto ya depende de vosotros. Depende de si queréis intentar luchar early contra mamelucos o no. Porque mamelucos normalmente sí que va por abeja. Y como estaremos nosotros. Pues es lo que tiene. Otra cosa que podemos hacer. Es intentar aliarnos con gente. Ya que normalmente. Si estamos por la zona de abeja y todas estas zonas. Y atacamos a Dal. Después nos atacan mamelucos. Y eso nos jode todo. El chiringuito. Pero bueno. Otra cosa que seguramente os pasará mucho. Es que una vez descubráis toda esta zona por colonizar. Que las naciones o los enemigos. Vayan directamente ahí. Cuando se quieran retirar. Así que. Eso es problemático. Bueno. Tenemos tecnología militar. Cuatro es importante. Estar al día de las tecnologías militares. Voy a consolidar regimientos otra vez. Y importante. Cafa. Bajar autonomía. Tan pronto como sea posible. A dieciocho está bastante decente. Voy a poner. Edicto de desarrollo. Y desarrollarlo a seis. Por aquí también a seis. Ya solo queda esperar unos añitos. Para integrarlo. Pero bueno. Poco a poco. Voy a subirlo a diez. Este que ya es nuestro. Y estamos ganando dinero. Perfecto. Voy a pedir préstamos. Ahora que tenemos bastante más desarrollo que el inicio. Para pagar todos los de 4% de interés. Y así solo nos queda devolver. Los de 1% de interés. Si ganamos un poco más de dinero. Que siempre va bien. Voy a poner también ejércitos por el norte. Con un general. Y tenemos Damod y Hadia. Porque hemos mejorado las relaciones. Nos da más claims. Y podemos. O bien. Aumentar los ingresos procedentes de vasallos. Y bajar el deseo de libertad de subtítos. O reducir el coste de anexión diplomática. Que es lo que haré para anexionarlos cuanto antes. Aunque bueno. Tenemos que esperar hasta el 1454. Tres añitos más. Y como hemos ya unificado toda la parte del sur. Es nuestra. Nos meterá por aquí frontera. Una colonia fronteriza como lo de la russos. Y más permaclaims. Esto es espectacular. Dongola como es Chií. Normalmente se alía por la zona esta de Aden. Los Rassits. En la zona de Yemen. En este caso con Miklaaf y Nashran. Que no pueden llegar a nosotros. Así que podremos intentar atacar. Sin problema. Y quedarnos ya a este territorio también. Así que bien. El levantamiento de indígenas. Es 8k. Es una locura. Y como siempre aquí hay problemas de rebeldes. Porque esta zona está plagadilla. Hijo mío. Nadie me ha ayudado. Ni un vasallo me ha ayudado. Qué triste. Una vez tengáis problemas de soldadesca. Podéis cambiarlo por kawa. Y después consolidar recibimientos. Y spawnearéis soldadesca básicamente. Con eventos tenemos bastante más estabilidad. Cosa que mola. Voy a aclarar la guerra a Dongola. Que será un paseíto la verdad. Otra cosa interesante. Es que cuando anexionemos nuestros vasallos. Tendremos sus ejércitos. Así que ni tan mal. Voy a mejorar relaciones con mamelucos de momento también. Y vamos a spawnear. Como no. Lo máximo que puede kawa. Los cojo todos. Combinar regimientos. Tenemos por aquí 8k. De soldadesca totalmente gratuito. Y ahora simplemente voy a pillar. Dos que estén ya mal. Que estén jodidos. Los elimino. Y ya estamos al máximo de ejércitos. Perfecto. Todos estos también voy a combinarlos. Podría haberlo hecho al revés. Con estos de por aquí. Estaban bastante más jodidos. Pero bueno. No pasó nada. Ahora nos interesaría firmar la paz cuanto antes. Con Dongola para integrar y ir directamente contra Dal. Vale. Tenemos unos cuantos kawa más. Al final como tenemos muchísimo diplo. Ay militar. Perdón. Pues no. Hay mucho problema. Me gustaría pegarnos contra Dal. Cuando tengamos tech 5 de militar. Podría estar bastante mejor. Estos no se rinden. Otro más de estabilidad. Podemos pillar. Centralizar el estado. Nos daría más disturbio nacional. A cambio de cambio de autonomía reducido. Que puede ser interesante. Porque ahora mismo. Se nos está aumentando todos los sitios de autonomía. Pero uno de estabilidad. Nos sirve bastante por todos los rebeldes que pueden llegar a aparecer por aquí. Vale. Tenemos tecnología administrativa 4 y diplomática 4. De aquí poco militar 4. Vale. Podemos firmar la paz con Miklav. Con Nashin todavía no. Pero podemos movernos. Ahora que tenemos buenas relaciones con Mamelucos. Tenemos en la colonia hecha. Perfecto. Vale. Tecnología militar. Hasta el 81 tenemos el bono de tradición. Vale. Era un general. Olo, olo, olo. Nunca había visto esto. Nos han quitado 25 de legitimidad y 25 de prestigio. Pero nos han dado un 4 en todo. No lo había visto nunca. Bueno. General 3 estrellas ya de inicio. En 1456. Yo firmo la verdad. Va. ¿Qué más tenemos? El problema del sábado. Reforma del sábado bíblico. Nos da 100 de progreso de reforma gubernamental. ¿Y qué es el privilegio este? Debe ser de clero, ¿no? Esto de por aquí. Fuerza misionera más 1%. Tolerancia fea y verdadera más 1%. Modificador mensual de progreso de reforma más 25%. Y modificador de impuestos nacionales menos 10%. Bastante bueno la verdad. Voy a darle. Claro que sí. Por aquí tier 2 voy a dar compromiso con la nobleza. Y nos pone a mejorar Etiopía. Axum por aquí. Así que voy a hacerlo. Y de paso intentaré spawnear el renacimiento. Tenemos solo un 8%. Nos da una catedral en Axum. Y hasta final de la partida. Coste de desarrollo local menos 10%. Y prestigio anual más 0.25. Y nos da núcleos directamente en Medivari. Interesante. A ver por fin firma la paz. Madre mía tú. Amelucos está yendo muy loco. En la zona de Arabia. Bueno supongo como no puede expandirse hacia nuestra zona. Pues le queda eso. Vamos a anexionar nuestros vasallos. Y a prepararnos un poco para la guerra de Adal. Las riquezas de Kafa también nos da control de la minería de oro. Interesante. Vale. ¿Con quién lucharemos? Contra Majra. Contra Majra. Esto será un paseito. Voy a pillar a Zap mismo por aquí. Lo que sí que tenéis que tener cuidado. Es que tienen un tierro de 3 de fortaleza. Así que ese puede ser peligroso eso. Majra ha caído muy rápido. También se ha de decir que tengo 4 de asedio. ¿Sabes? Del general que nos ha tocado. Normalmente no será tan fácil. Ni de chiste. Pero bueno. Tenemos a poderse de Kassir Ibrim. Kassir Ibrim. No sé cómo se llama. Eso. Nos da derechos permanentes en Egipto y moral de ejércitos más 10%. Vale. Esto lo guardaré de momento. No me interesa darlo ahora. Esto me interesa cuando estén en guerra con... Uy uy uy. No sé qué está haciendo otomanos. Pero todo esto es suyo todavía. De mamelucos. Puede que en esta partida mamelucos esté fuerte. Y nos jodamos. Bueno. No pasa nada. Esto es la fiesta. Voy a poner el general de 4 de asedio. Asediar los fuertes. Y mira en un momento. Vale. Tenemos otra bendición. Ah. Por controlar Kassir Ibrim y convertirlo en helicópter. Vale. Ahora sí voy a dar coste de creación de núcleo. Y tenemos ya todos nuestros vasallos. Perfecto. Stack wipe por aquí. Y antes de nada. Lo que quiero hacer es atacar a Medivari. Y así pillamos esos cores. Riquezas de CAFA. Tenemos control de la minería de oro. Esto debe ser de los burgueses. Minería de oro controlada. Modificador de inflación de oro mensual. Menos 75%. Y modificador de la posibilidad de agotamiento de oro. Menos 75%. Vamos a darle cambio de menos 15% de modificador de bienes producidos en la zona de oro. Worth bajo mi opinión. Vale. Un heredero 433. Vale. Bien. Podría ser peor. Voy a dar cambio de mensualidad de autonomía reducido. En tier 3 de reforma de gobierno. Importante. Majeran. ¿Podemos capturarlo? No. Porque no tenemos mar todavía. Pero bueno. Ya lo tendremos en un momento. Por lo de Medivari. Así que. Reconquista de cores. Y vamos a ello. Nos han salido rebeldes. También. Así que voy a por ello. Tenemos ya la primera idea. Perfecto. Y aquí tenemos nuestros 3 cores. Genial. 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 El core directamente. Vale. Y ahora sí podemos firmar la paz. ¿No? Con Majeran. No puede convertir el núcleo. Aunque tengamos una provincia por aquí. Raro. Pero ok. Vamos a hacer un full anex. Aunque nos ponga gente en contra. Mira que etiopía más bonita. Ahora tendremos problemas de rebeldes seguramente. Pero bueno. Rivales. Kilwa. Voy a poner. No quiero poner los mamelucos. Voy a mejorar relaciones con ellos. De hecho. Acceder al mar rojo. Tenemos un astillero. Marineros. Y podemos empezar a construir barcos. Quiero construir alguna que otra galera. Pero no tenemos dinero de momento. Lo bueno es que tenemos fortalezas. Para que no haya problemas. Nos queda solo un core. Para hacer que cuesta 80. Así que bastante. Obispo ausente. Ay. ¿Qué es esto? Estabilidad reducida. Y nos reduce opinión de los mamelucos. Malo. 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 Mamelucos contentitos de momento. Venga. Último core. Voy a hacer ni que sea 10 galeras. Quiero intentar conseguir defenderme en la mano un poco. Tecnología militar. Perfecto. Vamos a intentar spawner como sea posible el renacimiento por aquí en Apsum. No me importaría de hecho desarrollar en admin. Porque tiene una catedral. Eso es bastante dinero que podemos conseguir también. Así que voy a hacerlo. Vale. En eso hemos mejorado el ejército también. Así que perfecto. Llevamos ya el 58. No será mucho problema yo creo. Ahora se nota que ya somos la powerhouse por aquí. Tenemos ya restaurar a Tulis que es mejorar más agua cinco veces. Ya se había mejorado dos veces por Medivari. Así que menos tiempo nos ha tardado. Derechos permanentes y el gran puerto de Apsum. Vale. Nos spawnea bastante desarrollo. Y un centro de comercio. Tenemos conquistar a Dal también que nos da reclamaciones en todo el cuerno de África que iremos ahora. Pero antes quiero spawnear el renacimiento la verdad. Y acabar de pagar toda la deuda que tengamos por aquí. El único rival que podemos tener son los mamelucos. Y no me interesa para nada de momento. Quiero centralizar el sur. Vale. Tenemos presente el renacimiento. Por fin madre mía. Me voy a pedir préstamos a los burgueses para pasar el renacimiento directamente. Genial. Nadie quiere los conocimientos. Pues vale. Vamos a atacar a estos incivilizados que no quieren conocimiento. Lo que sí que voy a poner es imponer unidad religiosa en todas estas provincias. Para que se vaya convirtiendo. Perfecto. Pues nada. Warsangali tiene pinta de ser el primero. Tenemos ya marina de Etiopía también. Más tradición naval. Que podemos hacer contactos con Portugal de aquí y poco. Se están enterrando por arriba y no sé ni cómo la verdad. Mira. Mediterráneo. Qué guapo tú. Hemos descubierto Mediterráneo. Cuando hemos tenido las flotas. Bola. Vale. O'Gaden ha caído. Así que vamos a controlarlo para nosotros. Me estamos descubriendo aún más territorio. Mira. Aragón. Nápoles. Interesante. Distrito del Diamante también. Tenemos el evento detallado. Madre mía tú. Nos está saliendo todo muy muy bien. Me sorprende. De tier 4 voy a dar conservar el equilibrio de poder. Más diplomáticos. Tienda mod. Vamos a desarrollarlo a 10 también. La mina de oro. Vale. Genial. ¿Podemos atacar Yemen? Sí que podemos atacar Yemen. Pero no tenemos claim de momento. ¿Qué es el claim? A ver si podemos poner un pie al otro lado. Y así ya podemos atacar a Denny y todos estos. Vale. Tenemos reclamación. Voy a firmar la paz por 4 provincias costeras. Y enseguida ataco a Yemen. Que se meterán por aquí Jardamut también. Pero el truquito. Mierda. No tenemos el general bueno ya. Voy a dar otro. 5 de choque. Madre mía. Como tenemos 16 galeras. Vamos a traves. Pasar sin problema. Marejan también caerá. De aquí a poco. Voy a solicitar acceso militar a Mamelucos. Es muy pesado llegar arriba. Estoy por reconstruir una fortaleza. Y así no me tocan los huevos. Porque madre mía. Jardamut está puerísima. Perfecto. Vale. Jem está puerísima también. Aunque puede que nos joda. El tema de la colisión. Porque está Mamelucos. Manejan por aquí. Se metería seguro. Pero a Ed no. Vale. No hay problema. De momento. En un futuro puede que sí que haya un problema. De momento no. Porque no se meterían suficientemente gente. Básicamente. Pues sí. Si se ha metido Mamelucos. Manejan cabrón. Te metas cabrón. Vamos a declarar la guerra. Bueno. La colisión. Puede ser problemática. Pero bueno. Como estamos tan por delante. En tecnología militar. No creo que. Que nadie nos toque los huevos. Sinceramente. Ya me he cansado. Voy a poner una fortaleza aquí. Oh. Se nos ha muerto. El mega gobernante que teníamos. Es un 5-6-5. De consorte. Y encima estricto. Que nos da más 5% de disciplina. Mira la locura. Esto nos está haciendo bastante tiempo. Voy a poner guerras justificadas. Otra vez. Nuevo campeón de justas. Vamos a darle. A ver que nos ha salido. 2-2-4-3. No tan bueno como el anterior. Pero bueno. Me gusta. Me gusta. Estamos capturando Ormuz. Esto es espectacular. Vamos a pedirle dinero. Ahí está. Menos mal que le hemos atacado. Si no. Se nos montaba aquí la coalición del Averno. Vale. Pues. Una provincia menos. ¿Qué tienen? Mamelucos nos ha puesto de rivales. Ahora sí que. Ya no podemos escapar. De la inminente guerra contra Mamelucos. Pues ahora ya solo nos quedaría. Reventar a Jurán. Y guerra con Mamelucos realmente. Voy a capturar el tercero de la corona. Nuestro heredero es bastante pochardo. Voy a rolearlo. Aunque sea estéril. Como tiene 20 años. Aún nos da un poco de tiempo. De lejos lo que tengo más es militar. Estoy entre ofensivas, calidad y cantidad. Realmente ofensivas con los generales que ya tenemos. Puede ser interesante. Tenemos algún modificador que es este por aquí. Modificador de coste de unidades especiales menos 20%. Aunque tampoco no es de mucha cosa. La disciplina está bien. Vamos a pasarlo bajo. Ideas ofensivas. Y así siendo una nación menor que Mamelucos. Aunque tengamos los mismos ejércitos. Podemos darle caña. Vamos a declarar la guerra directamente. Vamos a dar papel también a Magra ya de paso. Segundo heredero bastante pocho también. Fuera. Magra podemos conquistarla totalmente. Así que fuera también. Bueno, podemos pillar un buen cacho. Vamos a hacerlo pobre todo. Y a seguir dándole caña. Vamos a no parar. Guasangli y el siguiente. Juntamente con Aden. 2-2-0. Madre mía, tío. Durísimo esto, eh. Fuerte que teníamos bastante prestigio. Ahora no tenemos tanto. Hemos convertido bastante, bastante en Alcopta. Es bastante loco lo que hemos hecho por aquí. Se nos ha... ¿Qué dices? Se nos ha capturado las dos provincias a la vez. Mira los generales que nos saca ya, eh. Vaya locura. 4-4-4-1. Vale, genial. Voy a pillar los dos fuertes de Aden. Y ahora sí, tendremos algún que otro problemilla a solventar con los rebeldes. Nos ha puesto Killway y Mamelucos en contra. Vale. 3-3-2. Bueno, mejor que los otros. Pero aún así, podemos optar a algo mejor. Aunque lo tengamos prestigio. Tendremos que esperar un poquito. Purgmuth se mete la fiesta. Voy a ir provocando revoltas. Es importante llegar a tecnología 8. ¿Tiene tregua con los otomanos? Ya no tiene tregua. A ver cuánto tardan los otomanos a atacar Mamelucos. Tenemos el 5. Podemos conseguir privilegios para los Kawa. Estivo milico mensual reducido. Coste de estabilidad reducida. Coste de regimiento reducido. Reservas reciben menor daño de moral. Nos permite reclutar Kawa. Así que si cambiamos el tier 1, podremos continuar consiguiendo Kawa. Y Kawa tienen menos 10% de daño de fuego recibido. Como tenemos muchísimos Kawa, nos interesa mucho. ¿Tenemos cuántos? Se me hace extraño, pero todavía no han atacado otomanos a Mamelucos. Tenemos ya segunda idea. Voy a ir a religiosas. Vale, se están saliendo todo el mundo de la coalición militar. Vale, están contra los otomanos justamente. Así que es hora de brillar y de atacar estos cracks. Quiero pillar esta provincia de por aquí. Que nos desbloquea misiones. La de conquistar su Akin. Que nos da progreso de reforma gubernamental 100. Que nos vendrá genial. Y acabar de conseguir todo el cuerno. Tendremos también este. El de poner el pie en Arabia. Tendremos también el de centralizar el estado. Y si tenemos 25 provincias en la zona de Arabia. Tendremos el legado Aksumita. Interesante. Que es uno de los requisitos para tener un imperio bendecido. Vale, tenemos justa tecnología. Así que bien. Vamos a atacar por su Akin. Aden, Túnez y Ormuz. Voy a ir primero por Aden. En el 70k aquí. En esta área. Porque ya han juntado los tunecinos y todo el mundo. Así que nos ha salido un poco mal la jugada la verdad. Vale, prosperidad. Evento de prosperidad. Ah, de Arkes dentro de Etiopía. Son vacas. Así que más soldades. Alejandría tiene pinta de que no podemos pillar nada la verdad. No sé qué me da que lo tendremos complicadito. Vale, ha aparecido Punsh. Así que voy a construir directamente red de espionaje. A ver si podemos quedárnoslo. Más provincias para nosotros. Vale, han firmado la paz. Así que vamos a ello. Vamos a capturar a Aden. Genial. No han pillado a Alejandría. Esto sí que me sorprende. Vale, Alejandría es nuestro. Vamos a pillar. Podemos pillar a Alejandría de una forma un poco cursa. Pero al final si queremos pillar un lugar sagrado extra y tener un poco más de disciplina. Pues lo que tenemos que hacer. Vale, se piran los refuerzos. Y aprovechamos para reventarlos. Claro que sí. Venga, crack. ¿Tú qué haces aquí solito? Boom. Stack wipe también. Espabilado. Es un espabilado. Vale. Nos han jodido la meca justo cuando íbamos a pillarla. Eso sí que es un poco un problemilla. Vale, tenemos todas las ideas ofensivas. Perfecto. Mierda. Nos ha jodido Katip por aquí. Vale. Tenemos 92. Una cosa así. Tope curse. Pero los partimos por la mitad. Nos quedamos toda esta zona para que Otomanos no pase. Nos quedamos también a Alejandría. La provincia que requerimos para conquistar su Akin por aquí. Perfecto. Lo convierte directamente a Copta. De edad de veo. Y ahora nos pide de acabar de conquistar la zona esta de Ajuran que nos ha quedado. Así que iremos a ello. Y poquito más. Vale. La perla del Mediterráneo. Todos los que estaban escondidos salen. Los Coptas. Interesante. Vale. Tenemos otro misionero. Por conquista de Alejandría. Nos da un misionero extra. Prestigio anual más 0.50. Y tolerancia a la fe verdadera más 1. Pues otro que lo pondré en automático. Y a tope. Vamos a atacar a Ajuran. ¿Se les meten mamelucos? ¿Cómo? Bueno. Vale. No sé por qué. Pero se les mete de aliado mamelucos. No deben tener suficiente con una vez. Que quieren una segunda. Supongo. Lo único problema es que no haremos cores. Porque estamos en guerra contra Etiopía. Contra Etiopía sí somos nosotros. Contra los cracks de los mamelucos. Vale. Ya no existen. Nos hemos reventado. Han capturado alguna que otra fortaleza. Pero no creo que sea importante. Nos ha quedado justo sin general. Eso sí que puede ser problemático. Mira. Gracias mamelucos. Casi matan a los rebeldes. Tengo un déjà vu capturando todo esto. Voy a firmarle la paz por dinero. Quiero hacer los cores. Porque madre mía. Y conquistar totalmente el cuerno de África. Perfecto. Ahora sí. Por Dios. Todos los cores que pueda. Vamos a ver. Religiones. Cuántos hay coptas. Hay dos países. Punx y Etiopía. Así que puedo poner defensor de la fe para tener una misión extra sin ningún problema. Ya que Punx me lo cargaré ahora mismo. Mierda. Tenía que pillar esta provincia Jalaip de mamelucos. F. Vamos a atacar a Funx. Ataque a Otomanos. Vaya locura. 126k. No podemos hacer nada tú. ¿Qué querés? Quieren la zona de Arabia. Quieren Alejandría. Los muy perros. F. Y bastante dinero. Los muy perros también. Bueno. Pues. Es lo que hay. Tampoco se puede hacer mucho de momento. Que vaya barbaridad. Tío. ¿Qué es esto? 125k. En 1513. Vaya locura. Vamos a pasar. Ni que sea. La reforma única que tiene Etiopía. Y acabamos aquí con el vídeo. Yo creo que ha sido bastante. Bastante. Bueno. La runa hasta el final. Que nos ha reventado Otomanos. Pero bueno. Eso ya es. Algo común. En cualquier sitio que juegues. Si no lo revientas Early. Otomanos. Te viene. Y te revienta. Voy a poner de rivalidad Otomanos y Kirwa también. Y ya tenemos la reforma de Tier 6. Voy a poner de momento Decreto Real. Y tenemos Imperio Salomónico. Que es una reforma gubernamental única. Que puedes conseguir con Etiopía. Te quita el penalizador este de Estado descentralizado. Representa que acabas de descentralizar el Estado. Y te mejora la monarquía Necusa Negast. Por aquí. Negast, perdón. Y te pone Imperio Salomónico. En el que te permite reeclutar Kawa. Te da Disturbio Nacional menos 2. Tolerancia a la fe verdadera más 2. Absolutismo máximo más 20. Posible Kawa más 1. Lo de más 1 de posible Kawa realice. Pero vale. Tenemos 154. Madre mía. Sí. Tenemos posibles Kawa máximos. 154. Solo tenemos de meter terrestre de 59. Esto es espectacular. Y ahora podemos también pedir a Portugal ayuda. Mira. Podemos aliarnos y amigo histórico con Portugal. Perfecto. Voy a mandarle matrimonio real también y mejorar relaciones. Esto es a través de la misión de contactos con Portugal. Si lleguemos a mandar barcos por aquí y conseguir el 5% podremos ganar bastante más dinero también. Y después incorporar instituciones y tecnologías. Nos dará más mana y capacidad de innovación 10 que está muy bien. Y si tenemos 30 regiamentos Kawa 40% de profesional del ejército. Aparte de desbloquear nuevos privilegios tendremos el acceso a modernizar el ejército. Que también es uno de los requisitos para un imperio bendecido. Que nos da hasta el final de la partida. Modificador de coste de estabilidad menos 15%. Tolerancia a la fe verdadera más 3. Y soldadesca en provincias de fe verdadera más 30. Que está bastante bien. Pero bueno lo dejo por aquí. Estamos bastante bien tecnológicamente. Nos acaba de reventar otomanos. Pero ahora que empezamos a tener aliados. Pues la cosa irá cambiando. Antes no podíamos acceder a ningún aliado. Así que esto ya es una mejoría clara de lo que teníamos anteriormente la verdad. Así que nada espero que os haya gustado este vídeo. Si es así dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios que te ha parecido. Puedes unirte a los miembros del canal si quieres apoyarme directamente. Y sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.